La construcción que está viviendo en el país Este es el tercer lugar de la construcción Es una resaca de hostia Ayer muy bien, ayer muy bien. De los cinco que éramos trabajando, solo quedamos mi primo y yo. Mi primo, mi primo, aquel, el otro. Aquel que va a montar una moto en Nueva York. Mi primo, soy José y ya llevo seis años aquí en el puerto y estaré hasta que pueda. Pues porque subimos un día, porque nos enteramos que daban huertos aquí. Y entonces subimos un día mi compañero y yo y pedimos y nos dieron el huerto. Pero estaba lleno de árboles y tuvimos que arrancar piedras, árboles, todo. Pero ahora está estupendo. Yo me llamo José Fernández para servirles. Conozco esto desde el año 49. Conocí a los leprosos. Conocí a las mujeres que tenían niños pequeños para que se fuese a trabajar. Echaron de aquí a los leprosos. Después echaron las mojas. Echaron a los niños. Y esto lo dejaron abandonado. Ya todos abandonados. Aquí no podía entrar nadie. Solamente un guardia que existe todavía. Más malo que la Trinina. Yo soy la Manu. Dime, dime, dime. Y nada, vivo aquí en Roquetas y estos son mis compañeros de huerto junto con la gente de la casa. Y nada, que sí, que en Barcelona se pueden ocupar sitios. Lo que pasa es que los desalojos siempre están ahí más. Y este es aquí, como es un sitio diferente del resto de Barcelona. Y el proyecto tiene ya mucha cohesión. Porque claro, eso es la gente que está en la casa, ¿no? Si no es toda la gente de los huertos, piensa que en total somos 100 personas trabajando en el valle. Entonces, claro, eso ya está muy cogido. Y sí, subo... A ver, nos pueden echar todo el rato, pero de momento aquí estamos. Y la verdad, pues entonces los enteramos una mañana que los ECUPA habían entrado aquí. Entonces viene una mañana y un señor que se llama Pedro, fue en ECUPA. Pues... Vimos hablando y dice, ¿está retirado? Digo, sí. ¿Y si te interesa con un huerto? Digo, ahora mismo. Entonces se pudo ir al camino y dieron un huerto allí. Los desmonté todos. Yo y varios compañeros. Y ya pues los pusimos a trabajar y a luchar. Bueno, pues... Ahora que iba empezando la cosa de día por día. Yo la ayudaba a ellos porque no tenía ventanas, ni tenía nada. Iba por ventanas, iba por maderas, o sea, por mangueras. En fin, y así pues... Hemos ido... Ocho años ya, ¿no? Aquí, eso es. Y la verdad, yo me la paso muy bien con ellos aquí porque son buenas personas. Ellos van a los suyos. Ellos viven a su manera. Y nada más. Y está haciendo lo que tiene que hacer. Nada más. Esto es una antigua leprosería. ¿Vale? Y eso es el Hospital San Lázaro. ¿Vale? Aquí estaban los leprosos y entonces trabajaban. Porque nosotros trabajábamos en el campo, también en el campo de trabajo. Entonces esto estuvo cerrado cuarenta años o cincuenta. ¿Vale? Y ahí también lo cerraron. Que es San Lázaro. Yo venía aquí de pequeña con mi padre a esta montaña. A recoger, que por el Acuajos, claro. Porque todo esto era, pues... Lo que es el Vallebrón. Bueno, esa vía tan grande que había intentado pasar. Que divido un poco. Pues todo eso eran viñas, campos, ¿no? Y entonces aquí, pues esto se abandonó. Y entonces la gente esta vinieron cuatro o cinco, hace ocho años. Estaban buscando una masía y encontraron esto. Y aquí ya se han quedado. Y aquí, claro, pues con la gente del barrio. También todos estos abuelos que ya han participado y todo. Pues ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, hasta el día de hoy, que son ocho años. Y fíjate. Entonces se han ido por los huertos. Estaban súper bien, súper bonitos. Yo qué sé. Es un proyecto estupendo. Al ojo a los dos años. Muy importante. Que es lo que se encontraban ellos. Que se colgaron. Una movida aquí. Imagínate todo de policías. Todos azules. No sé qué. Pero hubo mucha resistencia. Porque claro, es un proyecto que ya... Eso me pasa, ¿sabes? La gente de la casa colabora con todas las actividades del barrio. La gente de los huertos comunitarios. Bueno, pues en este evento también participamos. Entonces claro, se ha hecho ahí un... Un ovillo, un ovillo, un ovillo. Pues aquí me encuentro muy bien. Ha ido a juicio cuatro o cinco veces. A celebrar los juicios. Hemos hecho comida en el Paso San Juan. Otras veces se ha metido a la juicia con nosotros. Otras veces no. En fin, hasta... Al mes o dos meses de estaque vino una patrulla de estos de los azules. Y entonces llenaron de guardias de aquí hasta la puerta. Qué buena pues esa, eh. Se colgaron los árboles. Tiraron una escupa a la barza. A mí me quisieron pegar también. O bien sea, que lo resistimos. Esto es el pulmón de Barcelona. Toda esta montaña que veis es la Sierra de Coixerola. ¿Vale? Y esta es la parte, dijéramos, más de la periferia. Estos barrios de aquí son de la periferia. Porque antes quedaba esto como aislado solo. Y aquí estamos luchando aquí porque esto es una pena. Este campo está abandonado. Los hospitales como están vacíos. Con la gente que hay que no tienen vivienda. Es un crimen. Es una cola larga que nos han dicho que la cola tiene que ser larga. Oye, Sergio. Más de 17 centímetros. ¡Hostia, papá! ¡Hostia, papá! ¡Sí! ... Canta, nena, de rua. Maestro día, baixa noche, baixa nos amos de la, baixa nos amos de la, baixa nos amos de la. Música Música Así de esta manera, los pulgares hacia abajo, y ahora aquí agarramos fuertemente las manos, ¿vale? Más rápido, vale. Y una vez que estamos así, con los pulgares apuntando hacia abajo, sin soltar la mano en ningún momento, hay que hacer, mira. Aaaaaah, aaaaaah. Me salió muy bien, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!